Nos dirigimos hasta el Grupo Arteche, una empresa del sector eléctrico cuya sede central se encuentra en Munguía y en la que acaban de inaugurar este laboratorio de ultratensión, único en el Estado y entre los mejores del mundo. José Javier Arteche es miembro de la segunda generación de esta empresa familiar que está presente en los cuatro continentes. Cuéntame qué es este laboratorio, que es realmente llamativo, impresionante, ¿no?, a los ojos. Este es un laboratorio de ultraalta tensión, que significa que aquí se someten a estos transformadores, que es lo que nosotros fabricamos desde hace un montón de años, se someten fundamentalmente a dos pruebas, que son unas que simulan lo que es la caída de un rayo, que es aquel aparato de allí, esos dos aparatos, que simulan la caída de un rayo en un aparato y que, por lo tanto, tiene que resistir este tipo de influencias, y el otro es un ensayador de rigidez, que lo que se hace es, se le mete a una sobrealta tensión también, para ver si internamente funcionan todos sus aislamientos, etc., funcionan correctamente. Probablemente no existan tres o cuatro laboratorios como este en el mundo. Bueno, desde que hemos empezado, hemos estrenado el 2014, se empiezan a oír con mucha fuerza mensajes de que, bueno, pues hemos dejado atrás la recesión, de que nos vamos recuperando económicamente, pero en la calle existe todavía mucha desconfianza. ¿Realmente nos tenemos que creer que está mejorando la situación económica o es un mensaje que nos lanzan para que el ciudadano empiece a consumir? No, yo creo que es evidente que la recuperación empieza a existir. Hemos pasado un año, 2013, de los más duros de nuestra historia reciente, pero creo que es cierto, económicamente empezamos a crecer, y yo creo que es importante, además, transmitir mensaje de confianza. Pero yo creo que hemos pasado al campeón, estamos ante una situación de cierto optimismo. ¿Se atrevería a decirme cuáles son las fortalezas y las debilidades del sector empresarial vasco? Te iba a decir, that's a good question. Pues las fortalezas, yo creo que el tesón, quizá la terquedad que tenemos los vascos en ese sentido nos favorece. Yo suelo decir que somos de pocas ideas, pero muy fijas, y nuestra capacidad es sufrir. Desde el punto de vista de características, yo creo que somos muy serios en nuestros comportamientos, yo creo que somos leales en cuanto a nuestra relación con socios, trabajadores medios, teníamos fama de ser más trabajadores, yo creo que tenemos que trabajar más, o mejor. Y debilidades, pues yo creo que hemos sido muy poco comerciales, es decir, no nos creemos muy bien que el mundo es nuestro. Y luego hay un aspecto importante que yo creo que somos muy malos colaborando entre nosotros. Es decir, el empresariado vasco, a diferencia de otros empresariados, con su amigo, compañero y jugador de partida de mus, es incapaz de colaborar, es incapaz de ponerse de acuerdo para hacer un negocio en conjunto. Dicen que la actual generación de jóvenes que acaba de terminar sus estudios es la mejor preparada, pero no encuentran trabajo. Algunos se ven abocados a salir fuera para buscar su futuro, y otros están estudiando la manera de generar su propio empleo. ¿Qué le diría a los jóvenes que están pensando, pero que igual tienen mucho miedo de crear su propia empresa, de emprender? Bueno, yo creo que a los jóvenes, de alguna forma, que tengan ideas de emprendizaje, yo creo que tienen que ir a buscar dentro de los recursos que el país propone, quién les eche una mano. Es decir, yo creo que una empresa no se crea porque una persona quiere, sino simplemente porque existen los mecanismos, recursos financieros, ayudas de Estado, asesoría, un plan de empresa, como Dios manda. Hay recursos en familia que se destinan a, pues no sé, a tener el piso en no sé dónde, la segunda vivienda, pues a lo mejor no podemos tener segunda vivienda, tío. O sea, tenemos que pensar en que tenemos que dedicar nuestros recursos a ayudar a nuestros hijos a generar empleo, su propio autoempleo. Quiero decirte que creo que es importante que invirtamos las personas, no esperar que otros inviertan por nosotros. Entonces, a mi hijo, yo concretamente, les he ayudado para poner su propio negocio. Y es un negocio que no exige cualificación, que era lo que podían hacer. Yo creo que hay cosas por ahí, como para hacer, para tener oportunidades, pero creo que depende no solamente de los jóvenes, sino de los padres de los jóvenes y del entorno que de alguna forma ayuden a que esos chavales salgan adelante. Lo primero que hay que hablar es claro, o sea, lo de antes ya no va a volver. Pero el futuro, el futuro es de ellos. Y la verdad es que si no les convencemos de que ellos son los que van a tener que tirar del carro en la próxima década, estamos mal. O sea, yo creo que es, no solamente es que les quiero mandar un mensaje de ilusión, sino de necesidad, de necesidad del país. Es decir, necesitamos gente ilusionada, gente joven ilusionada, que busquen su oportunidad por ahí de momento, a corto plazo, que busquen su oportunidad, que no piense en él, que hoy ya no volveré, porque eso es desilusionante. Y bueno, por favor, que se ilusionen, es que nos hacen falta. Lógicamente estos aparatos están hechos en China, en Hefeli es Suiza, eso es China de nuevo, y esto es Estados Unidos y los medidores son coreanos. Es decir, de alguna forma hemos integrado un montón de cosas, los diseños de los aparatos son nuestros, y todas estas cosas que ves por aquí son simplemente, en realidad son un nivel de tensión que lo que nos da a nosotros una especie, como si fuera un laboratorio de Fórmula 1, por entendernos, es decir, es lo más avanzado que hay desde el punto de vista tecnológico. Para nosotros ha supuesto un salto cualitativo muy importante, aunque ese tipo de tensión la teníamos en nuestra fábrica de China, teníamos esto. Lo que pasa es que precisamente hemos querido traer, ahora es un puesto de inversión importante, traer esa inversión a Euskadi, porque nos parece que este es el centro tecnológico, aquí es donde nuestra apuesta es de Euskadi para el resto del mundo, y por lo tanto teníamos que tener este laboratorio. ¿Realmente cree usted que esta crisis es una oportunidad para Euskadi? Por supuesto que es una oportunidad, yo creo que habíamos vivido unos años de bonanza excesivamente complacientes, con muchas cosas, hemos vivido yo creo que por encima de nuestras posibilidades, en todos los terrenos, en todos los terrenos, y si me remonto a la memoria histórica de la propia experiencia personal, creo que no es la primera vez que tenemos una crisis, y creo que esta no ha sido la más dura, desde el punto de vista industrial, quizá desde el punto de vista de consumo, desde el punto de vista del dolor, desde determinado tipo de situaciones, pues no es la más fuerte. Muchas veces la banca, y en ese sentido te dice, no, yo no puedo, yo tengo que defender los intereses de mis clientes, y no correr riesgos, o sea que tú no debes de correr riesgos, pero yo sí, o sea, quiero decirte que aquí tenemos que compartir riesgos, o sea, nosotros estamos corriendo riesgos, saliendo por el mundo, vendiendo nuestros productos, corremos riesgos, y equivocándonos muchísimas veces. La banca tiene que hacer unos análisis importantes, pero ser consciente de que corres riesgos, y no eludir el riesgo per se, porque entonces los proyectos se mueren antes de nacer. Estamos lanzando un mensaje de que hay un enemigo, que no sé si soy yo, eres tú, o sea, alguien es el enemigo, yo no soy, yo no tengo ninguna culpa respecto a lo que está pasando, y eso a mí me parece un error. La gente sabe además que en el fondo todos somos parcialmente culpables, cuanto más jóvenes menos culpables, pero hay unas personas que ya tenemos puestos de responsabilidad, o que hemos cubierto puestos de responsabilidad en lo que sea, en la administración, en el gobierno, en la banca, en la industria, en los servicios, en todo, tenemos una responsabilidad importante respecto a la situación. Hombre, pues lo que ha pasado en la banca española, en las cajas de arroz, es deplorable. O sea, es un deterioro, es un deterioro de la, eso sí que es imagen del país, mala gestión, mal elegidos, y nos han implicado a todo el país, o sea, con el crédito fácil, esto es jauja, esto no hay derecho, sinceramente no hay derecho. Esto yo creo que ha sido uno de los graves errores de España. En el caso de Euskadi, nos hemos librado, porque creo que hemos sido más prudentes, quizá más arraigados en la tierra, y menos, y además, donde de alguna forma yo creo que hay un control social de que no podemos hacer esas burradas. ¿Cree que 2014 ya va encaminado para salir de la crisis? De una vez por todas, que es lo que la gente se pregunta más en la calle, para cuándo va a terminar esta situación. pero tenemos que seguir actuando, yo creo que está encaminado, que pinta mejor el 2014, desde el punto de vista de salida de la crisis, pero hay un trabajo muy fuerte que hacer. Creo que tenemos que sentarnos, y todavía nos queda una asignatura muy, primero, hay que generar empleo, hay que ser, de alguna forma, pensar que ese problema de generar empleo no es mío, es de alguna forma, tenemos que repartir el pastel en lo que hay, que de alguna forma tenemos que ser más flexibles, más competitivos, que tenemos que ser más solidarios, y que de alguna forma tenemos que generar confianza a los que en estos momentos no están sentados en el mismo proceso que nosotros. Ni los empresarios, ni los sindicatos, ni los cooperativistas, nadie sale solo, nadie va a salir solo, o nos ponemos todos en el proceso, nos sentamos todos en el proceso, que bien difícil lo hemos pasado, pero yo creo que en estos momentos, por lo menos vemos un futuro con un poquito más de ilusión.